Nadie puede resistir Gangnam Style del artista coreano Psy, ni Britney Spears, ni Simon Cowell y menos la chistosa presentadora Ellen DeGeneres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Clevver TV. Me imagino que ya escucharon el tema Gangnam Style, ¿verdad? Bueno, resulta que Britney Spears, la princesa del pop, había mandado un tweet que le gustaría aprender a bailar Gangnam. Y por ello, cuando estuvo en el programa de Ellen DeGeneres al lado de Simon Cowell, Ellen le preguntó a Britney sobre su tweet que decía, Estoy amando este video, es tan divertido. Estoy pensando que debería aprender la coreografía. ¿Alguien me enseña? Bueno, y después Ellen le dice, pues te traje a alguien para que te enseñe el baile y ahí sale Psy. Britney, bastante elegante, estaba más que lista para bailar, pero Ellen le sugiere que se quite los zapatos y Psy le dice, no, no, no será necesario porque mi lema es vestirse con clase y bailar chistoso. Psy empieza dando instrucciones de cómo bailar Gangnam Style y Britney Spears y Ellen DeGeneres empiezan a imitar los bailes bajo la instrucción del maestro Psy. Bueno, todo marchó de maravilla y parece que la jueza de The X Factor terminó bastante divertida mientras que su compañero Simon Cowell observaba el baile Gangnam Style. La princesa del pop horas después mandó un tweet diciendo, Hoy aprendí Gangnam Style del maestro y subió la fotografía al lado de la nueva sensación en YouTube, al lado de Simon Cowell. Por su parte, Psy también mostró su alegría en un tweet, presumiendo a todos sus nuevos fans diciendo, Sorpresa Britney, aprende Gangnam Style de Psy. Bueno, me imagino que él nunca se imaginaba que algún día le enseñaría a la princesa del pop a bailar. Bueno, ¿podremos esperar una futura colaboración entre Psy y Britney Spears? ¿Él será el próximo invitado de The X Factor? Déjenme sus comentarios y si no han visto el video de este coreano y su baile sensacional, chequen el enlace debajo en la descripción de este video y no olviden de suscribirse a Clevver TV para lo último del mundo del entretenimiento aquí desde Hollywood. Yo soy Vivian Fabiola, hasta la próxima. Gangnam Style. Ok, yo sé que no les gusta cuando bailo o canto, así es que mejor opriman el botón de suscribir para que se estén suscritos al mejor canal juvenil aquí en YouTube.